Este es el segundo encuentro que estoy organizando en el Polideportivo Municipal de Itambé. Apenas terminó el torneo de Recuperemos el Basque Femenino, me aboqué a la organización y hablé con los profes, y para no dejarle a las nenas que dejen de participar. Y hago encuentro, no muy oficial, por el hecho de que quizá algunos equipos no están completando, pero no por eso van a dejar de jugar, ¿no es cierto? Entonces les dije, no, este es un encuentro y van a jugar todas. Bueno, ¿equipos de dónde vienen? Bueno, viene de Puerto Rico, viene del Club Nazareno de Puerto Rico, viene la Escuela Municipal de Tierra del Fuego, de Oberá, Tierra del Fuego es de Oberá, después viene de Monte Carlo, la Escuela Municipal de Monte Carlo, y bueno, de acá va Tokio, va Sol Dorado con su U15, Tokio con su U15, Mitre, Mitre va con su mini básquet, y Oberá trae las dos categorías, este, Monte Carlo tiene las dos categorías, U13 y U15, que juegan, digamos, las mismas nenas. Bueno, mañana los esperamos a todos los equipos a las 9 de la mañana, y jugamos de corrido en las dos canchas hasta las 4 de la tarde, por ahí. Hacemos un parate al mediodía para almorzar, y seguimos con algunos partidos más, y después hacemos la despedida. Gracias. 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 Gracias.